Me recuerdo la primera vez que escuché la canción, estaba saliendo del trabajo, pongo la canción en el carro y estoy escuchando el demo. Y lo primero que a mí me impresionó de la canción es que es una pura adoración hacia Dios. Y como comienza la canción, maravilloso Rey Señor, me postro a tus pies contemplándote, es una expresión de qué tan maravillados estamos de nuestro Dios, del gran Dios que tenemos. Y no queda de otra que cantarle, santo, santo, digno eres Señor. Y me conecté mucho con la canción en ese momento porque así deseamos poder vivir nuestras vidas, asombrados de todo lo que Dios ha hecho, agradecidos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y al final del día todo se trata de eso, de la grandeza de Dios. No importa por qué proceso estén pasando, no importa por lo que está pasando en la vida, en el mundo, en este momento siempre se trata de que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es digno. Y al final del día quisiera vivir mi vida 100% siempre maravillada y agradecida de todo lo que Dios ha hecho. Y en cada momento la solución siempre es adóralo. En cada momento estés pasando por lo que estés pasando, la solución siempre es busca la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios está el plenitud de gozo, está vida, encuentras todo lo que necesitas ahí en la presencia. Y eso es lo que me habló a mí de la canción cuando la escuché. Vivir una vida asombrada de Dios y agradecida de todo lo que Dios ha hecho. Y nunca perder el conocimiento de que Él es bueno, de que Él es santo y digno de nuestra adoración en todo momento. Me acuerdo que una de mis partes favoritas de la canción es El Puente, donde dice, ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios fuerte en batalla. Es un recuerdo personal de quién ha sido Dios en mi vida y quién continúa siendo Dios en mi vida. Y me llevó al... Estuvimos cuando estábamos grabando, en ese momento me llevó al trono de Dios. Y en ese momento me recordé en Revelaciones que dice que toda tribu, lengua y nación se postrará delante del trono de Dios. Y que los ángeles y los ancianos los rodean y cantan de su grandeza, mencionan, declaran su grandeza, su santidad, agradecimiento a Él. Y me recordó que todo en este momento, nuestra oportunidad de darle sacrificio a Dios, de alabanza y de adoración, es en este momento. Por lo que estemos pasando, en tribulaciones, en todo, este es el momento de darle sacrificio a Dios. Y que esto es simplemente práctica a lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, que es rendirle a Él adoración en todo momento, reconocimiento de su grandeza. Recuerdo que después de ese puente, cuando lo estábamos grabando, había... La presencia de Dios estaba tan fuerte en el altar cuando lo estábamos grabando, que simplemente paré de cantar. Hubo un momento de instrumental que estaba tocando Manny, George, el bajista también. Y hubo un momento simplemente de la presencia de Dios en ese momento, que me sentí literalmente que estaba delante del trono de Dios. Sentí el temor de Dios en ese momento, que llenaba el templo. Y había una reverencia de la presencia de Dios en ese momento. Y mi corazón es que toda persona que escuche esa canción, pueda también tener ese encuentro con Dios delante de su trono y de su presencia. Gracias por ver el video.